El 29 de julio, niños que jugaban en el patio de su casa en Punta del Diablo encontraron un cráneo. Días más tarde, la familia de Andrés Moreira denunciaba públicamente la desaparición del joven que justamente había viajado a ese balneario rochense a construir una casa. Allí fue visto por última vez el 12 de julio. La denuncia llegó a la justicia y un estudio antropológico realizado por el médico Horacio Soya mostró coincidencias entre la reconstrucción realizada en base a la fotografía del desaparecido y el cráneo hallado en el balneario. El abogado de la familia Moreira, Juan Pablo Fagundes, aguarda el cotejo de ADN que estará listo a finales de la semana para confirmar la identificación en un 100%. ¿Hay algún indicio a nivel del cráneo que pueda hacer pensar de cuál fue la causa de muerte? Sí, el cráneo apareció con un fuerte golpe en el general inferior, que eso es un indicio que pueda hacer el homicidio, ¿no? La policía continúa buscando el resto del cuerpo que corresponde al cráneo hallado. La policía está en una intensa búsqueda, en un amplio diapro de punta del diablo, pero todavía lamentablemente no se ha encontrado nada. No hay amplio la búsqueda que está haciendo la policía, pero hasta hoy no se ha encontrado nada. Gracias. 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 Gracias.